Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de Neumonía canina, síntomas, diagnóstico y posibles tratamientos. Si deseas ampliar el tema a conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. ¡Ahora sí comencemos! Aunque parezca mentira, los perros también son susceptibles a padecer neumonía. Este hecho puede ser grave en el caso de los canes, ya que puede ser mortal. Pero para la tranquilidad de todos los dueños de perros, existe una gran diversidad de tratamientos para una recuperación exitosa. En este video te hablaremos acerca de cómo tratar esta neumonía y qué puedes hacer para prevenirla. Así que te invitamos a ver todo el video y dejar tus comentarios en la parte de abajo. Ahora, ¿Cómo se define y se produce la neumonía canina? La neumonía se define como una inflamación de los pulmones que compromete el bienestar de las vías respiratorias. Dicha inflamación es una respuesta automatizada que poseen los tejidos o células ante una lesión, irritación o infección. La neumonía canina se produce por la exposición del organismo a múltiples factores de riesgos. En general, hay varias formas en las cuales un perro puede llegar a padecer neumonía. Y estas son las siguientes. Neumonía bacteriana es la infección en donde hay diversas bacterias responsables de esta enfermedad, pudiéndote mencionar la bortadela bronchiséptica, estretococos, estretococos, estretia coli, entre otras. La neumonía por aspiración tiene lugar cuando el canino inhala accidentalmente su propio contenido gastrointestinal. Y esto ocurre cuando el perro padece una anomalía en la faringe. Neumonía química. La neumonía química es un subtipo derivado de la neumonía por aspiración y se produce cuando el perro aspira un resultado tóxico para los pulmones, lo cual pueden ser aceites o sustancias corrosivas, como la gasolina, el querosén, el humo u otros componentes químicos de alta toxicidad. Ahora te diremos, ¿cuáles son los síntomas que puede presentar un perro con neumonía? Entre los principales síntomas están dificultad para respirar, goteo nasal, pérdida de peso, respiración rápida y superficial, jadeo y cansancio fácil. En esta parte, el perro no va a querer jugar o hacer alguna actividad física. Por eso, ¿a qué tipo de perros suele afectar más la neumonía? Para saber si tu can está comprometido, ahora te diremos algunas razas de perros que son propensos a sufrir de esta enfermedad. Bulldog, Norwich Terrier, Labrador Retriever, Yorkshire Terrier, Honsky Siberiano. Ya para finalizar, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para curar la neumonía canina? Se pueden prescribir antibióticos, antiflamatorios no esteroideos para poder manejar la fiebre y aliviar el dolor, brancodilatadores y espectorantes para la tos, además de una buena hidratación. Como puedes ver, hay opciones. Si cualquier can padece de neumonía, lo importante es ir a tiempo con el médico. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber sobre neumonía canina. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima, amigos.